No hace falta, Carmen, que salgamos de la ciudad para poder hacer una ruta de senderismo. Para nada, aquí lo tenemos todo al alcance. Nosotros íbamos a hacer una enruta que de dónde a dónde va. Pues mira, este es el GR99, que es el camino natural del Ebro. Y como el Ebro, pues nace en Fontibre y nos lleva hasta el Mediterráneo, en la desembocadura en Amposta. Nosotros vamos a hacer un trocito. Sí, hoy, pero otro día podemos hacer otro poco, que son mil kilómetros. Venga, pues de momento vamos a hacer hasta el Galacho de Fuslibol, que son 4 kilómetros más o menos. Sí, más o menos. ¿Esto cuánto nos puede llevar? Pues una hora. ¿Una horita? Sí. Venga, pues vamos a por esos 4 kilómetros. Además, precisamente, Carmen, a la hora de medir cuánto te cuesta hacer una ruta, se suele hacer así, ¿no? ¿4 kilómetros? Una hora, sí. Es el ritmo medio para un senderista normal. Por si alguien no lo sabe, vamos a decir qué significan estas balizas. Vale. Bueno, pues esta es una señal de continuidad de un GR, porque está marcado en blanco y rojo, y es la señal de un gran recorrido. En este caso son casi mil kilómetros. Y como está paralelo al camino, esto quiere decir que tenemos que seguir rectos. Nosotros, mientras vayamos andando y veamos estas balizas, es que vamos bien. Es que no nos hemos perdido. En el momento que las dejemos de ver, hay que pararse y darse la vuelta. Pues nosotras seguimos. Venga. Bueno, en esta caminata, Carmen, pasamos incluso por el casco urbano. De Fuslibol, un pueblo bien majo, ¿eh? Y aquí tenemos una señal que nos indica que vamos bien. Sí, y en este cruce de caminos hacia donde tenemos que ir, Eva. Yo creo, Carmen, que deberíamos ir hacia allí. Pues muy bien, porque hacia ahí no podemos porque está la señal de equivocado. Antes de que entremos a los galachos de Fuslibol, ¿me podrías decir algo de esta montaña tan peculiar? Pues la verdad es que sí que es peculiar. Aquí los geólogos llevan así una controversia porque los que no son de la zona dicen que es una gran falla. Y los que son de la zona dicen que no, que son un macizo de yesos disuelto por la acción erosiva del río Ebro. Caminando, caminando, Carmen, ya hemos llegado a una zona llena de naturaleza, que es lo que nos gusta a nosotros. ¿Y qué estampa tenemos aquí? ¿Qué árboles son estos? Bueno, pues estos son chopos, es una chopera típica de la ribera del Ebro y de todas las riberas, porque es un árbol que se planta sobre todo para la construcción, incluso para hacer papel. Y después de andar, andar, andar un poquito, cuatro kilómetros, ¿dónde estamos llegando ahora, Carmen? Bueno, pues ya estamos dentro del espacio de los galachos de Fuslibol, y aquí estamos viendo uno de los meandros abandonados, que veis que está lleno de fauna, ahí al fondo las estás viendo, ¿verdad? Sí, ¿qué es lo que hay al fondo? Pues son unas garcetas blancas. ¿Y toda esta masa de agua qué sería? Bueno, pues esto es uno de los meandros abandonados, porque aquí les llamamos galachos en Aragón, porque es nuestro nombre, pero es un meandro abandonado. Bueno, nosotros hemos llegado hasta este punto, pero podríamos continuar. Claro, desde aquí podríamos llegar hasta Utebo, bueno, podríamos llegar hasta Fontibre, y desde aquí, hacia allí, hacia Empuesta, total ya puestos. ¿Y viendo naturaleza? Sin parar, al lado del Ebro siempre. Pues yo, Carmen, te voy a pedir ahora que descansemos un poco en el banco, porque son cuatro kilómetros, pero bueno, cuatro kilómetros son cuatro kilómetros. Nos lo hemos ganado. Y así, ahí, observamos el pasaje y nos relajamos un poquito.